Hola que tal amigos de YouTube, continúa el campeonato de España 2021 y ahora vamos a ver la partida de David Antón Guijarro, el niño, contra el maestro internacional Juan Manuel Carrasco Martínez David Antón de negras, Juan Manuel Carrasco de blancas, el mismo de juego como ya lo saben es 90 más 30 y vamos a saltar directo a la acción, abre con E4 aquí Carrasco C5 ya tenemos la defensa siciliana, caballo C3 opta por la variante cerrada y caballo C6 alfil B5 intentando por ahí quizás doblar los peones caballo D4, buena jugada de Antón, busca en algunas posiciones ganar la pareja de alfiles comiendo en B5 también evitando que le coman por ahí en C6 y es difícil que nos puedan echar este caballo de D4 con el peón de C jugando C3 ya que hay un caballo por ahí, esa casilla no está habilitada para el peón, tras caballo D4 juega alfil C4 E6 intentando por ahí disminuir la actividad de la alfil a través de esa diagonal caballo F3 luchando por la casilla en D4, ese fuerte caballo en D4 caballo F6 metiendo un poco de presión aquí sobre el peón de N4 vemos que en caso de caballo por tras C por D estaremos echando el caballo de C3 que es el defensor del peón de N4 es interesante aquí saber qué pasa con E5, E5 parece una jugada molesta para el negro tras E5, el negro puede jugar con D5 contraatacando ese alfil en C4 vemos que en caso de hacke simplemente puedes capturar y por ejemplo si comes en F6 puedes jugar con D por C4 esta posición es bastante buena para el negro gracias a su fuerte control centrada a pesar de que tiene ese peón doblado pues este peón en C4 le da buena ventaja de espacio igualmente tras D5 en caso de que haya una captura al paso no pasa nada simplemente puedes recapturar con el alfil y tienes una sana posición en la partida jugo con Enroque aquí Carrasco A6 para meter un B5 ahí la expansión típica de la siciliana D3 y B5 ya ganando espacio en el flanco de dama alfil B3 y aquí yo personalmente cuando juego esta línea de la siciliana me gusta comer en B3 tras A por B3 jugar con el fil B7 para meter la expansión central con D5 en la partida Antón jugó con caballo por F3 y de acuerdo a mi base de datos es una novedad teórica aunque no es mala jugada por supuesto que no dama por se amenaza quizás en algunas líneas un E5 tocando esa torre en A8 además del caballo en F6 así que el fil B7 contrarrestando ahí a través de la diagonal evitando el E5 dama G3 que mete presión sobre el peón en G7 hace difícil el desarrollo del alfil de F8 porque se podría caer ese peón H5 para meter un H4 y desalojar la dama de la columna G y que deje de meter presión sobre G7 para ahora sí terminar el desarrollo con alfil E7 dama H4 intentando bloquear ese avance alfil E7 ya amenazando algunas descubiertas por ahí contra la dama como caballo por E4 vemos que está defendido por el alfil así que no habría ningún dama por no así que alfil G5 contrarrestando en la diagonal caballo G4 buscando el cambio de alfiles alfil por dama por y dama G3 vemos que decide no cambiar ya que la captura en E7 solo aceleraría el desarrollo del negro el rey negro estaría muy bien ahí en E7 muy bien ubicado en el centro y además ya conectaría las torres enroque corto y F3 vemos que F3 se expone al rey en la diagonal esta jugada da lugar a algunas posibilidades tácticas con jaques en la diagonal G1 A7 en algún momento tras enroque quizás puedo haber jugado con H3 para echar también al caballo de esta forma sin comprometer la posición del rey blanco jugó con F3 y caballo H6 de David Antón A4 y C4 fíjense como Antón de inmediato toma ventaja de la jugada F3 del blanco aquí con este C4 que pasa si se come el peón aquí el blanco tras D por C4 D por C4 alfil por C4 se deja el alfil con dama C5 y vemos ahí el problema inmediato de haber jugado con F3 tras C4 jugó con alfil A2 aquí Carrasco y F5 golpeando fuertemente en el centro torre D1 B4 le toca ese caballo caballo B2 y B3 fíjense que fuerte jugada de David Antón está atacando la base de la cadena de peones lo que busca es debilitar todo el centro del blanco minando aquí toda la cadena de peones del blanco juega C por B3 aquí Carrasco también es interesante jugar con alfil B1 para intentar sostener de esta forma por ejemplo tras peón por alfil por peón por ya recapturar de alfil y tu alfil no queda encerrado como si que va a pasar en la partida como vamos a ver tras C por B3 vemos que este alfil queda bastante malo aquí y la idea de Antón no es comer en B3 sino comer en D3 fíjense que esa es la idea de debilitar la base de la cadena de peones ahora el centro del blanco de a poco se empieza a caer fíjense toda la presión que hay sobre el peón en E4 caballo F4 de Carrasco si hubiera comido en D3 pues igual Antón come en E4 simplemente y bueno en la partida jugó con caballo F4 y F por E4 de igual forma de David Antón F por E4 y aquí alfil por E4 de David Antón es bastante natural y es difícil llamar esta una mala jugada pero un pelín más preciso tras F por E4 un poco más preciso era Dama C5 perdón Dama C5 la idea de insertar este hack en C5 es para desplazar al rey hacia H1 y en esta variante en esta línea que vamos a ver a continuación hay algunas ideas de mates del pasillo por ejemplo rey H1 sería alfil por E4 y tras caballo por D3 que toca la dama seguiría la intermedia torre por F1 torre por y torre F8 fuerte jugada este es el punto de haber dado el hack que ahora no puedes comer en C5 porque te doy mate en F1 así que torre por F8 una única aquí recapturas de dama obviamente sigues con la amenaza de dama F1 mate además por ahí ganando el caballo por ejemplo rey G1 cubriendo ya esas posibilidades y caballo F5 tocando la dama tras dama H3 puedes jugar con dama F6 para meter un hack ahí en D4 que es muy molesto por ejemplo B4 para activar el alfil de A2 y dama D4 hack ahora salvas la pieza con caballo F2 además evitas el hack que también en D1 pero aquí dama por B2 se toca el alfil en A2 se amenaza un dama C1 y la posición del blanco se colapsa prácticamente en la partida jugó con alfil por E4 que por supuesto no puede estar tan mal no es una jugada bastante humana rey H1 de todas formas de Carrasco y es que ya podía haber comido ya en D3 no ahora por lo menos momentáneamente evita el hacke en C5 en C5 en la partida jugó rey H1 y le permite la fuerte jugada a Anton H4 ahora esa dama se tiene que retirar a una casilla no tan cómoda juega dama E3 tocando el alfil en E4 pero de 5 simplemente sosteniendo alfil B1 aquí de Carrasco para intentar traer ese alfil al juego vemos que el alfil en A2 estaba muy triste no hacía absolutamente nada y intenta regresar al juego pero tras alfil B1 le mete dama G5 aquí David Anton y es que la amenaza es torre por F4 eliminando el defensor del peón en G2 tras torre por no podría recapturar porque te doy mate en G2 por ejemplo si jugas algo como dama D2 para defender también con la dama seguiría la fuerte jugada H3 tomando ventaja de la clavada de ese peón en G2 tras algo como alfil por D3 por ejemplo que es la mejor jugada porque si juegas cae por H3 seguiría torre por F1 torre por y comes en D2 no ganas la dama además amenazas comer en G2 así que alfil por es la mejor jugada aquí tras torre por F4 torre por se puede ya comer en G2 el rey se va a meter a las descubiertas y tras alfil F3 hackea la descubierta rey F2 alfil por D1 ahora no puedes comer en D1 porque se te cae la torre en F4 es pieza además para el negro y el ataque contra el rey blanco es devastador tras dama G5 se rinde Juan Carrasco y ahora vamos a ver la tabla de posiciones como quedan vamos a ver hasta la posición únicamente 12 tenemos a David Antón Guijarro Jaime Santos Eduardo Vitorizaga Iván Salgado Miguel Santos Pepe Cuenca Espinosa Aranda y ahí tenemos ahí varios jugadores también tenemos a Sabrina Vega Garza Marco Herrera Reyes y tenemos otro jugador no por ahí también con tres puntos cabe destacar que Alexei Shirov y Vallejo Pons hicieron tablas en esta tercera ronda así que se quedan con dos y medio y bueno amigos ahora sí hasta aquí el video espero que les haya gustado dejen su like compartan el video dejen sus comentarios hasta la próxima